¡Suscríbete al canal! Sigue hablando. He de pensar en otras cosas. Háblame de tu vida antes de la enfermedad. Me iba muy bien, llevando mis mercancías por la costa de Fartak. Mi familia vivía muy bien y feliz. Y llegó el mal de Tartat. Se llevó a mi mujer y luego a mis hijos. A mí cruelmente me deja vivir. Creo que disfruta consumiendo mi cuerpo más despacio. ¡Qué reza con... ¡Kenshi! ¡Maldita sea! ¿Te duele mucho? Insoportable. Me ha salvado. No lo olvidaré. Pero es posible que te arrepientas. ¿Qué estás... ¡Qué demonios! ¿Cuándo nos hemos metido en una peli de supervivencia? Este es el laboratorio real de Shang Tsung. Estamos más abajo que antes. Era un frente falso. Me recuerda a una peli sin presupuesto que hice cuando empezaba. Fosos de carne. Era una basura. ¿Quién es? Nuestro carcelero. ¿Quién es? ¡Nuestro carcelero! ¿Cómo está? Le han sacado los ojos. Supón. Eso aliviará el dolor. Es Bill que formes parte de esto. Eres el prisionero de Shang Tsung. Y yo, su esclavo. Tiene a mi familia. Si no le obedezco, los matará. ¿Por qué te escogió a ti? Para estudiarme. Como cambiante. ¿Lo aprendió de ti? Le hemos visto hacerlo. Fue increíble. ¿Cómo funciona? Simplemente cambias a la forma que quieres. Solo puedo cambiar entre esta forma y la mía natural. Hola. Eres tan terrano. ¿Toda tu raza puede cambiar? Nadie puede, excepto yo. ¿Están listos? Es la hora. ¿Hora de qué, hechicero? Experimentos de replicación. La vivisección es lo primero. Usaré las partes que recoja de tu cuerpo para nuevas creaciones. El proceso será letal, por supuesto. Liu Kang no dejará que te salgas con la tuya. Eso supone que nunca se enterará de lo ocurrido. Cuando haya terminado, no quedará ningún rastro de ti. Volveré pronto para comprobar el progreso. Debo ocuparme de otros asuntos. No tienes por qué hacer esto. Se trata de ti o de mi familia. No tienes por qué hacer esto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Basta de distracciones! ¡Es el fin! ¡Sansun va a torturar a mi familia para castigarme! ¡Pagarás por su sufrimiento tan rápido! ¡Fort! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos marchamos! Pues mátame. Si yo muero, tal vez perdone a mi familia. No. No te asesinaré. Es piedad no asesinato. Aunque lo que he hecho no merece la tuya. Estabas protegiendo a tu familia. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Saizoth, eres idiota! ¡Has dejado que lo arruinen todo! ¡Nos vamos, sentíquero! Y te vendrás con nosotros. Liu Kang querrá hablar contigo. Atraparme no es tan sencillo. ¡Sendoy, Mariah King! Sí, tengo un mal presentimiento. Me despido de todos vosotros. Alégrate, Saizoth. Voy a hacer que te reúnas con tu familia. ¿Han muerto? ¿Los mataste? Hace ya muchas lunas. Odio los cabos sueltos. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué pasa? Imagino que la puerta se selló cuando se liberó el gas. ¡Poste a un lado! Test your mind. Test your mind. Test your mind. ¡Ayúdologa! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¿Qué? Seguidme, por ti Dejadme, solo estorbaría ¿Qué? Si Sansun te encuentra, te matará Mírame, Cage, no os sirvo No arriesguéis vidas para salvarme Oye, no tires la toalla Los Taiga te necesitan, ¿recuerdas? Ahora vamos a volver a casa Y averiguaremos cómo ayudarte ¿De acuerdo? Debemos seguir. Nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevarle al portal de Sando. Solo puedo llevaros a las puertas de la ciudad. Los barcatanos no podemos entrar. Os ayudaré el resto del camino. Eso es lo menos que puedo hacer. ¡Ah! ¿Cómo me recuerda a Planeta Maldito? Había un bosque en el segundo acto. ¿Lo de la mantícora? Sí. Fue bastante chungo de rodar, pero obtuvimos un gran resultado. Soy capaz de imaginármelo. Este es el bosque viviente. ¿No lo son todos los bosques, Baraka? No hay ningún otro cuyos árboles alberguen las almas de los muertos. Eh... Un momento. ¿Hablas de fantasmas? De los buenos, no de los malos. ¿Conocéis a alguien de aquí? Algunos parientes lejanos. No verás, zaterranos. ¿Por qué no? Los sangre caliente no nos aceptan. Guardamos las distancias. Y vivimos bajo tierra en la provincia de Zikandur. ¿Y cómo conociste a Sansu? El hecho de poder adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como a un bicho. Tenía tanto miedo que huí. Hambriento y sin dinero. Me uní a una feria ambulante. Había mucha gente dispuesta a pagar mucho por ver mi... ...don. Entonces Sansun era un charlatán. Nuestros caminos se cruzaron y descubrió mi habilidad. Cuando empezó a aprender magia de verdad, quiso estudiarme. Como me negué, decidió capturar a mi familia. Vaya. Es una oferta irrechazable. Es peligroso. Y tiene muchos planes. El general Sao Reyn y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No estoy seguro. Solo he oído algunos fragmentos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos más de vosotros mate, antes obtendré mi absolución. Verder vuestra sangre, más me acerca a la luz. ¡Fight! 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 ¡Que da en esto! Matarme no absorberá tus pecados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seas quien seas, no somos... demonios. Si no sois demonios, ¿qué sois? Él es zaterrano y yo edeniano. Al menos lo era antes de sufrir el mal de Tarkat. ¿Del mundo exterior? Mis disculpas. Me alegro de no haberos causado daños permanentes. ¿Qué es eso? Sigue nadando. A ver, ¿quién es la mujer fatal? Soy Asra, demonio del infierno. ¿Demonio? Pareces bastante... humana. ¿El infierno qué es? Los monjes nos hablaron de eso. ¿Te dormiste en esa clase? Parece que en esa sí. El infierno es real. Existe. No jodas. Parezco casi humana, porque he purgado la mayor parte del mal de mi alma. Cuando termine, los últimos vestigios de mi forma demoníaca se desvanecerán. ¿Por qué te perseguían los demonios? Los ha enviado Quan Chi, mi antiguo amo. Yo formaba parte de las hermanas de la sombra. Su intención era, y sigue siendo, dominar todos los reinos. Lo abandoné cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. Y ahora quiere que mueras. Exacto. Seguí a Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo artefactos que roban almas a gran escala. Está probando el primero, con los muertos que habitan en el bosque. ¿Y por qué robar almas a X'ra? Para aprovechar su poder. No sé con qué fin, pero sé que conviene a los designios de otro hechicero. Shang Tsung. Maldición. Está en todas partes. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Cris lo detecta. Está cerca. Ni hablar. Te vas a casa. Tenemos trabajo para hacer. Quan Chi nos guiará hasta Shang Tsung. Du Liu Kang tiene razón. Shang Tsung es un peligro del que hay que ocuparse. Yo te ayudaré. Igual que yo. Ah, parece que gana el sí. Moción aprobada. Asra, guíanos. Quan Chi está cerca. Su maldad se percibe con más intensidad. Esa arma es muy poderosa. Es una alianza perfecta. Destruir la maldad que encuentra contribuye a purificarme. Yo he hecho terapia. La autoayuda mola. Pero, ¿desde cuándo una demonio quiere ser menos mala? Había pasado la eternidad condenada al infierno. Me había hecho a la idea de que la existencia era eso. Luego vi la tierra y el mundo exterior y vi que había otra manera mejor de vivir. Y para obtenerla tenía que purificar mi alma. Mis hermanas demoníacas se enfurecieron cuando cambié. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. ¿Kuan Chi es otro demonio? Él es del mundo exterior. Pero dominó la magia oscura que era necesaria para viajar sin trabas a mi reino. ¿Alguna idea de cómo se ha liado con Shang Tsung? Comparten a una benefactora. Ella los sacó a ambos de la oscuridad y se lo enseñó todo. No la conozco. Pero no cabe duda de que se trata de una hechicera sin igual.